Hablo yo por ti. Gracias, presidente. Bueno, yo he integrado a la Comisión de Constitución cuando este proyecto se aprobó y la apoyé. Pero transcurrido los años, como bien dice el diputado Pasquet, voy a votar en contra de este proyecto. Sé que el proyecto se va a aprobar, pero el proyecto en realidad tiene otro origen. Es decir, que nosotros... Primero, tengo la ley acá de fiscalía, que en el artículo 8 dice los fiscales tendrán responsabilidad penal, civil y administrativa para los actos realizados en el ejercicio de sus funciones de conformidad con la Constitución de la República. Es decir, que el artículo que estamos votando ya existe. Existe en la ley 19.483. Es decir, nosotros estamos votando un artículo rarísimo en una ley que ya existe ese artículo. Ahora, el origen no es exactamente que los fiscales tienen miedo. El origen es cómo actúan los fiscales. Usted recuerda, señor presidente, que los jueces son imparciales. Los fiscales, según lo dice, lo dijo el propio fiscal Díaz acá, no son imparciales. Tienen que actuar con objetividad, pero pueden inventar juicios. Es más, han inventado juicios. Han preparado testigos. Tribunales de apelaciones en lo penal han revocado sentencias diciendo que los fiscales inventaron la prueba. El fiscal Percivale, por ejemplo, que dice yo como magistrado, hay que decirle que los fiscales no son magistrados. Eran magistrados hasta que este poder votó la ley de fiscalía y los transformó en un servicio descentralizado. por lo tanto, tienen la misma categoría que un funcionario de antel, del puerto, del correo y del INAO. O sea, magistrados somos nosotros, aunque le parezca mentira. Los jueces son magistrados porque hay que pertenecer a un poder para ser magistrado. Ahora, ¿cuál es el origen de esto? El origen es el caso Balcedo. Y esta ley es producto del lobby del gremio de los fiscales. Y mire que la fiscalía tiene 711 funcionarios de los cuales 270 son fiscales y tal vez 260 sean excelentes fiscales. Y lo digo porque mañana el sindicato de fiscalía va a sacar un comunicado seguramente rechazando mis palabras y yo ya digo que rechazo el comunicado. porque defiendo a la mayoría de los fiscales, fiscales de mi generación que podría nombrar algunos, Silvia Blanc, Gutiérrez, Gerardo Rodríguez, Enrique Rodríguez, Daniel Gutiérrez, cualquiera de ellos podría ser fiscal de corte. Pero hay fiscales que como lo dijo el fiscal subía, que es la persona que no sé si está en sala, creo que no, pero es el que más sabe acá, extorsionan a los detenidos. En un lenguaje más popular dice el fiscal subía, los chantajean. En el caso Balcedo, el primer fiscal que entendió en el caso, porque esto viene porque Balcedo y su señora le iniciaron un juicio a los fiscales por extorsión. Yo no sé si lo van a ganar o lo van a perder, pero el hecho concreto es que lo iniciaron. Porque el primer fiscal que entendió en el caso, le detectó a los Balcedo 15 millones de dólares y pidió el decomiso de los 15 millones de dólares y 11 años de prisión. Y el compañero camarada fiscal Díaz, exfiscal, cambió al fiscal y llegaron a un acuerdo con los Balcedo, por los cuales se le devolvió a la familia Balcedo el dinero, se le blanqueó porque cuando se le devolvió se le dio un recibo. Dice, ¿dónde sacó esa plata? Y me la dio la fiscalía. Y a cambio Balcedo le da 4 millones de dólares y algunos autos que después se quisieron rematar. Entonces, yo no lo defiendo a Balcedo, es más, tengo un telegrama pegado en un pizarroño en mi escritorio y lo he herido en su honor. Y lo guardé ahí como algo que va a ser mi efímero pasaje por la Cámara, un lindo recuerdo. Entonces, a raíz de ese caso en el cual ellos sostienen la fiscalía, nos extorsionó. El gremio de fiscales dijo, no, nosotros queremos que la fiscalía no va a pagar nada, el Estado no tiene plata. La plata es nuestra. O sea que si nosotros tenemos que pagar una indemnización, la va a pagar el pueblo, la va a pagar el fiscal Gómez, la va a pagar la gente. Y es muy importante que nosotros tengamos presente que los jueces se pueden equivocar. Ahí tenemos el caso, el juicio que le armaron a Amodio Pérez y que la justicia lo terminó liberando e indemnizando. Los fiscales, fiscales compañeros, fiscales parejas de Tupamaros, fiscales como el fiscal Percival Percivales, que el otro día en Radio Sarandí dijo, la dictadura uruguaya es exactamente lo mismo que el régimen nazi de Hitler. Ahora, ¿qué tipo de juicio puede hacer un fiscal con ese pensamiento cuando ya arranca comparando la dictadura uruguaya, que fue despreciable y que nadie puede decir que yo no me he referido porque me tuvieron a punto de expulsar de Cabildo cuando dije que eran torturadores? Pero comparar la dictadura uruguaya con el régimen nazi de Hitler con más de 15 millones de muertos solamente en un fiscal que no está muy bien. Esos fiscales, esos fiscales, 10 de los 270, según el fiscal Subía, que yo le quiero que lo tengo acá, caso Valseo de la justicia se transformó en un negocio de regateo, aseguró Subía. Y lo estoy citando positivamente. El primer fiscal había pedido 11 años. Ahora, la fiscalía tiene un problema, señor presidente, que no está, o sea, cuando la gente dice la justicia, la fiscalía no es la justicia, la fiscalía es un servicio descentralizado, son funcionarios públicos que hacen una carrera administrativa y que eran magistrados hasta que el compañero Díaz le liquidó la magistratura. Por eso el nombre de magistrado fiscal ya no se lo deben decir más y hay que borrarlo porque no son magistrados. Pero nosotros hemos visto aclarar la fiscalía en estos tres años. El juez estaba mirando el informativo de la televisión y vio con joven y le rapiñan una moto y una mochila. Queda filmado, la policía actúa rápidamente, recupera la moto y la mochila y le dan cuatro años de prisión al rapiñero que en realidad no se quedó con nada. Yo interro la Comisión de Derechos Humanos y ahora estamos muy preocupados por los cubanos que atraviesan América Latina a pie huyendo de la monarquía de los Castro y otra gente que viene de esos países que son dictaduras. Ahora, yo tengo acá ¿por qué los fiscales no quieren tener estas leyes? Porque yo tengo acá el caso de 33, señor presidente. La niña de 11 años que murió torturada, violada y de hambre. Hace unos días. La fiscal de 33 que no la voy a nombrar dice que la niña murió debido a constato maltratos constantes que sufría por sus tíos que la recibieron porque antes la maltrataba la madre no el padre. Se aburrió de torturarla la madre y se la dieron a los tíos. Esos tíos la siguieron torturando. La niña de 11 años aseció luego de que sus tíos la dejaran tirada en un camastro para ver si se mejoraba sola. Estaba deshidratada, mal alimentada, con cero cuidado de higiene y golpeada de la cabeza a los pies. Nosotros preocupados por la gente de Cuba que viene caminando. Ahora, ¿qué hacemos con los derechos humanos? Yo que integro la Comisión de Derechos Humanos porque esto es una violación de derechos humanos aberrante. La niña era maltratada la hacían vivir a la intemperie haciéndolo trabajar fuera de hora en días muy fríos y sin abrigo. ¿Qué fue lo que dijo la fiscal que esta ley quiere proteger? La fiscal dice nosotros entendemos que no hubo una diligencia en el accionar de la señora. La señora es la tía la que mató a la sobrina torturándola de hambre cuando primero la había torturado a la madre. ¿Qué dice la fiscal? Hubo una falta mínima de los cumplimientos de los deberes de preservar la vida de una niña y ello llevó a un deterioro que en una semana su cuerpecito falleció. Eso dicen los fiscales esta fiscal. Entonces ahora los fiscales dicen esto que es una barbaridad que es una aberración porque vamos a ver la pena al que se robó la moto y la recuperó le dieron cuatro años. Ahora la fiscal estaba muy contenta con el juicio. Tengo acá un informe de prensa que dice la esclava de la familia el calvallo que vivió una niña de 11 años que podía ser mi hija y la hija de todos ustedes. Imagínense una niña de 11 años torturada durante nueve años por la madre. Por la madre. No vi ninguna marcha ninguna feminista la vi torturada por la tía. Entonces esos fiscales cuando ven lo que están haciendo y tengo los tenemos que ir porque hay un compromiso que el Partido Nacional tiene una reunión que no voy a ser yo el que los haga llegar tarde. Cuando esto lo hacía el Poder Judicial cuando una doctora Ida Beda Barreto cuando un doctor Juvenal Javier cuando una doctora Canesa con un doctor Chediac estoy nombrando gente que conozco de la profesión la doctora Silvia Cre la doctora Rosina Rossi Doris Morales y puedo seguir nombrando estos casos no pasaban ahí se hacía justicia cuando el derecho penal estaba en manos de los jueces no en manos de los fiscales entonces nosotros no vamos a votar una ley que diga a mí no me hagan juicio ya hago cualquier barbaridad y háganle un juicio a la fiscalía para que lo pague el pueblo no señor el juicio se lo vamos a hacer a usted porque esa fiscal de 33 sabe la sanción que consiguió y estaba muy contenta con el arreglo que había llegado la pena fue al tío que no hizo nada prisión domiciliaria un año pero con una libertad y vigilada un año el otro día robaron una moto y le dieron 5 y a la tía dos años pero un año lo cumplen libertad ese es el sistema que los fiscales quieren seguir defendiendo y yo no los voy a acompañar y termino presidente acá tengo el dictamen del fiscal Pacheco un buen fiscal a veces no coincidimos pero que un hombre formado y fundado es cuando archivó gas hallado y cuando archivó gas hallado señor presidente en el dictamen dice yo hubiera mandado a todos los directores de gas hallado que cometieron una cantidad de delitos si hubiera existido la LUC lo dice a texto expreso recién con la entrada en vigencia del artículo 44 de la LUC que los representantes del estado en los directorios de las sociedades anónimas con participación estatal en el capital accionario pasan a tener las mismas responsabilidades civiles administrativas etcétera serán pasibles de responsabilidad penal es decir que con el sistema que crearon acá en este poder las estafas y los delitos de gas hallado hubieran sido sancionados pero la LUC dice si la LUC hubiera existido yo lo meto expreso pero como la ley no puede ser retroactiva entonces lo que quiere el sindicato de fiscal que se empezó a mover desde Balcedo en adelante es que ellos sigan haciendo esos tratos inadmisibles intolerantes irrazonables que un poder judicial si existiera que no existe no lo puede permitir y que mañana si algún familiar de esa niña muerta o de todos esos niños muertos con tortura ahora acá no de hace 50 años que buscamos hace 50 años atrás 60, 70 al Férez que estaban en un portón y que el coronel le hizo firmar un papel porque los torturadores están muertos entonces termino presidente diciendo que la cámara va a aprobar y bueno cuando el fiscal siga haciendo eso y los extorsionen según su vía va a haber un juicio y el Estado los va a indemnizar con la plata del pueblo no de ellos entonces yo no quiero ser cómplice de esa conducta que tienen los fiscales actualmente algunos de los 270 defiendo a la gran mayoría de ellos gracias presidente